Nos vamos a venir hacia donde está el flopa, ya sea que se vayan hacia las traseras destruidas o se vienen por acá, yo prefiero esto, creo que es más rápido, es el mismo camino que si viniéramos de allá. Y justo aquí, vean, ahí hay un respiradero, chicos, y aquí es donde tenemos que entrar. Y vean, nuestro coleccionable de Purpul, Purpul realista, está aquí y el flopa, el flopa está bastante killer. Ok, vamos a probárnoslo porque se ve bastante chulo, es de mis favoritos y déjenme decirles que solamente han salido cuatro formas, es muy raro porque, oh, vean este, este Purpul realista, está bastante raro, parece una especie de araña, ¿no cree? No saca la cabeza, apenas se asoman los ojitos sobre la ventilación y tiene dos patitas, chicos, está bastante, bastante chulo. Vayan a dejar en los comentarios cuál de los dos que hemos conseguido hasta ahorita es su favorito y díganme a quién les hubiera gustado ver.